Bien, hola que tal, bienvenidos a todos a esta primera clase virtual. El día de hoy vamos a retomar lo que vinimos viendo en la clase en el colegio. Y sé que algunos chicos no pudieron venir a esas clases, pero igual vamos a retomar algunos puntos de esa clase. El tema de hoy es ¿Qué es música? Y podríamos asentarnos a debatir un buen rato pensando qué es lo que es y qué no es música. Podríamos hablar de gustos musicales, podríamos hablar de estilos en particular, pero para cortar todo esto vamos a ir a alguna definición que todos podamos tener a mano. Si nos ponemos a googlear qué es música o la palabra música, se nos abre la wikipedia y nos da una definición bastante acertada, en la que nos habla de una combinación coherente, lógica de sonidos y silencios. Pero no cualquier sonido es música. Vamos que esto puede ser un sonido, pero por sí solo no es música. Pero si agarro y lo secuencio, ya tiene algo que me sugiere que puede ser algo musical. Lo mismo que si agarro a la guitarra y le doy de golpazos, no tiene sentido, no es nada. Pero si toco con otro orden de sonidos, ahí ya tiene más forma de música o se parece a algo. Pero bueno, si seguimos con la definición de la wikipedia más abajito, nos habla de que la música tiene que respetar tres principios fundamentales, que es la melodía, la armonía y el ritmo. Estudiar melodía y armonía y ritmo es muy complejo. Es algo que nos llevaría muchísimo tiempo. Así es que nos vamos a limitar a entender cuándo es melodía, cuándo es armonía y cuándo es ritmo. Vamos que entre los tres conceptos, aunque parezcan separados, muchas veces en las canciones viene todo junto. Entonces tengo que distinguir de esa canción qué parte está haciendo la melodía, qué parte está haciendo la armonía y qué parte está haciendo el ritmo. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Identificar melodía, armonía y ritmo en las canciones. Vamos a empezar con lo más fácil. Vamos a empezar con el ritmo. El ritmo está en todo. El ritmo está en la melodía, en la armonía y en el ritmo en sí. ¿Por qué? Porque la función del ritmo es organizar los sonidos en el tiempo, sean sonidos de instrumentos melódicos, armónicos o rítmicos. Para dar un ejemplo más claro, nos vamos a la compu. Bien, y estamos aquí entonces en lo que vendría a ser un programa de grabación. Acá podemos ver que esto es una regla de tiempo y estos son sonidos. Entonces, en esta regla de tiempo yo puedo tirar todos los sonidos y, bueno, tiene que formar algo. Pero miren qué pasa cuando los sonidos tienen mucho silencio o mucho espacio entre ellos. Pues medio que no se entiende nada, no se forma nada, no hay nada lógico. Pero miren qué pasa ahora si ordeno todos esos sonidos en el tiempo y les genero menos silencios y los pongo más juntitos. Ahora sí forma un ritmo lógico que podemos reconocer. Bien, ¿vieron que organizando los sonidos se puede formar el ritmo de reggaetón? Pues por ahora no vamos a limitar a pensarlo al ritmo de esa manera, como el organizador de los sonidos en el tiempo. Más adelante lo vamos a estudiar más en profundidad. Ahora vamos con uno que también es muy divertido, la melodía. La melodía también organiza los sonidos, pero los organiza por altura. Vamos que cualidades de sonido lo vamos a ver más adelante. Pero por así decirlo, la melodía va a ordenar las diferentes notas para crear una entidad, una melodía, una canción. Por medio de la melodía yo puedo identificar las canciones, porque son su esencia. Por ejemplo. Vamos que todas esas fueron canciones muy sencillas y pude identificar qué canción era, ¿verdad? Pues entonces cualquier canción cuando esté la parte en la que se canta o en la parte que un instrumento hace la parte principal. Y yo puedo reconocer qué canción es, muy generalmente vamos a estar frente a la melodía. Pero ahí del lado de la melodía vamos a aprender a distinguir también la armonía. A ver, traten de adivinar qué canción. Se cansaron de escuchar la canción una y mil veces. ¿Vamos de nuevo? La canción era, que los cumpla feliz. Y hasta ahí nomás porque creo que esa canción tiene copyright y nos va a voltear el video. Pero bueno, si les resultó difícil identificar la canción cuando estaba tocando la guitarra solamente, es porque la armonía tiene la función de acompañar a la melodía. Es muy difícil reconocer las canciones por su armonía. Por ejemplo, vamos con esta canción. Bueno, cualquiera podría decir que es despacito, pero no. Y está ahí nomás porque en YouTube no podemos largar todas las canciones por derecho de autor. Pero bueno, vieron que parece una canción y en realidad era otra. Es porque esas dos canciones comparten exactamente la misma armonía. Y esa es otra propiedad de la armonía. Y es que puedo, con una misma estructura armónica, interpretar varias canciones. Pero va, que para reconocerlo de manera sencilla, cuando algo estés tocando en una canción y yo no pueda reconocer qué canción es, generalmente va a ser la armonía. Vamos, que la armonía, como dije, tiene la función de acompañar a la melodía. Entonces, si está la armonía sola, pues sí, podría ser una canción, pero no voy a saber identificar qué canción es. Bueno, pues ahí tengo entonces desarrollado mi armonía, mi melodía y mi ritmo. Y qué función cumplen en las canciones. Bueno, ahora sí, vamos a las actividades. Vamos a hacer algunos ejemplos de algunas canciones. Y luego van a tener que responder en el cuestionario que voy a dejar en el link de la descripción de este video. Pero bueno, que van a ser canciones muy divertidas. Así que vamos. ¡Gracias! 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 Bien, ahora vamos con otra canción. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya con la última del día Bien, esa última fue algo tramposa porque me van a tener que decir qué es lo que estuvo mal en esa canción. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Ahora, en la descripción de este video he dejado un link a un documento donde lo van a abrir. Lo pueden abrir desde la computadora, el celular, cualquier dispositivo. Y van a contestar las tres preguntas que dejé. Vamos, son tres preguntas nada más. Pero con esas tres preguntas me va a dar fe de que entendieron lo que expliqué hoy. Y bueno, si veo que hay muchas respuestas incorrectas, tendré que volver a tocar el tema. Pero desde ya creo que todos lo van a poder hacer. Eso sí, no se olviden de dejarme nombre, apellido y curso y división en el cuestionario. Acá en los comentarios del video déjenme qué les pareció. Y si hay algo que no entendieron, me lo comentan aquí abajo, ¿bueno? Y bueno, nada. Yo soy el profesor Rodrigo Escudero y nos vemos el jueves. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao!